El Centro de Atención Municipal Camp Maitén desarrolló como cada año una especial celebración de fiestas patrias en la media luna Santa Margarita. Estamos celebrando la segunda etapa, dieciochera de acá, rinconada rural. Queremos que esta fiesta rural no se termine nunca, o sea, no se termine la parte rural, que ese olorcito todavía queda a campo. En el lugar, además de diversos puestos con comida de nuestra tierra y juegos típicos, los hijos e hijas de los vecinos que quedan bajo el cuidado de la guardería del Camp Maitén realizaron una presentación con diversos bailes de nuestro país. Verónica Valenzuela Chávez, encargada del Camp Maitén, es quien invita a todos los vecinos a celebrar las fiestas patrias en esta zona rural de nuestra comuna. Está abierto para todo el público, tenemos de todo, estamos trabajando con todas las instituciones, que son Junta de Vecinos, Centro de Madre, Adulto Mayor, y aparte tenemos nosotros como CAM para recibir a las autoridades. ¡Gracias!